hola gente linda de youtube el día de hoy estamos en la viña concha y toro vamos a hacer un tour por ahí con mi familia, con mi mamá, con la familia La Paula, ya estoy grabando esto después de que lo hicimos pero bueno vamos a pasar por las viñas, vamos a hacer las catas de los vinos, me perdí algunos detalles porque bueno hay que compartir con la familia también, pues no puedo grabar 24 a 7 como dicen, pero espero que les guste va a ser un tour muy bueno los que puedan venir, los que vengan del exterior a chile es un lugar así un icono para visitar aquí en chile es muy interesante etcétera, así que espero que les guste, disculpe cualquier cosa, cualquier falta que haya no haya puesto y bueno espero les guste este tour. Música Sí, muy lindo. Ahora vamos a probar el primer vino. Sí, Lo Blanco. Miren cómo es. Lo Blanco, todavía dicen Lo Blanco. Lo Blanco. Aún va a prender. El Blanco. Muy lindo. Ahora, es un vino frío. ¿Por qué? Porque él es un ensamblacho. Esto significa que él tiene tres valles diferentes, o tres uvas diferentes, o puede ser verde. Es un sabor que ustedes tienen que mezclar, ¿vale? Solo esto. Tiene un sabor de manzana verde. Manzana verde. Maracujá. ¿Cómo se puede hacer? No. ¡Puedo probar! No. 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 es una ciencia buena que puede ser esta vino aquí a gente va a beber con cosas tipo entrada, una salada la 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 salada